Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 1, Granada 0 Se aventuraba otro partido en el Bernabéu de estos que tanto les gustan los rivales del Madrid o de meterse 10 jugadores en el área y empatar a 0 Resultado que ha conseguido el Villarreal, que ha conseguido el... ¿Quién más ha conseguido esto? Osasuna ha conseguido este resultado El Cádiz ha conseguido este resultado Y así que me venga a la cabeza, pues no sé si alguno más ha conseguido un resultado así Pero el Serif, por ejemplo, ganó con un planteamiento similar Aunque esta gente, bueno, lo de Serif, consiguieron marcar los dos goles de toda su historia, ¿no? Y bueno, pues Granada se plantaba en el Bernabéu con la intención de conseguir un resultado similar a ese, ¿no? El Real Madrid en la ida ganó 1-4 los cármenes Pero hoy en el Bernabéu, pues ellos querían jugar a encerrarse, a meterse todos atrás y a pillar alguna contra si era posible al Real Madrid Con esto el Granada tuvo una ocasión, sacó Courtois en los primeros minutos y tal Pero bueno, el Madrid... Es que iba todo encaminado al 0-0 Es que iba todo encaminado al 0-0, pues como decía, como contra Suna, como contra Cádiz O como contra el Villarreal Pero... Pero no, el Madrid acabó ganando En la primera parte de Madrid, bueno, tuvo el dominio, tuvo... Cierto que tuvo alguna llegada, tuvo alguna ocasión Recuerdo una pared de Rodrigo que tira con Camavinga después del disparo Es verdad que no salió demasiado bueno No sé si recuerdo, creo, otra ocasión más en la primera parte Ahora mismo no le pongo ni cara al que la tuvo, ¿no? Pero bueno, creo recordar otra ocasión de Real Madrid en esa... En esa primera parte, pero bueno, ya sabéis el guión de estos partidos, ¿no? Un equipo que se cierra muy atrás Y el Madrid que intenta, como puede, superarlo, ¿no? ¿Jugó Isco de falso 9? Bueno, sinceramente, es que me parece que Isco... Es que no hizo mal partido, Isco Es que me cuesta decirlo, ¿no? Pero creo que Isco no estuvo mal Eso sí, no entiendo que Isco esté por delante de Hazard o de... O de Luka Jovic Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo No sé a lo que se debe Igual es que Isco es el mejor del mundo entrenándose Igual lo es Pero yo no entiendo que se apueste por Isco antes que por Jovic o que por Eden Hazard Al final entiendo que Encelotti quiere ganar los partidos Así que tampoco es tonto, ¿no? Algo estará viendo Algo estará viendo para que Isco juegue por delante de Jovic y de Hazard Pero... A mí me cuesta verlo A mí me cuesta verlo Y eso que creo que... Que Isco probablemente en la primera parte Pues ha sido el mejor del Madrid, probablemente Probablemente ha sido el mejor del Real Madrid Pero... Aún así me cuesta... Me cuesta... Me cuesta entenderlo Estaría que la única titular en la posición de Casemiro Que estaba de baja por... Por gastronteritis También estaba de baja Lucas Ha vuelto Carvajal Que ha aguantado el partido completo sin lesionarse Igual mañana nos encontramos que hay parte médico Carvajal se ha lesionado otra vez No me extrañaría lo más mínimo, la verdad Porque este jugador está para... Está casi para la retirada de Carvajal, ¿eh? Está casi para la retirada Porque lleva dos o tres temporadas que no juega Es que no juega En fin Cavavinga Cavavinga que salió Y que se fue el Esquenso Se fue el Esquenso Encelotti decidió quitarlo Yo tampoco voy a Cavavinga tan mal Yo no voy a Cavavinga Es verdad que nada más empezar el partido La primera jugada... Es que era la primera jugada Llevaba 30 segundos de partido Y Cavavinga arriesgando en salida de balón Y siendo el último hombre La perdió Y a punto estuvo eso De costarle un gol al Real Madrid en contra Pero más allá de eso No le recuerdo ningún error grave Como para quitar a Cavavinga del campo Decidió Encelotti Que el cambio debía ser Cavavinga Para que entrase Fede Valverde Que es verdad que le dio otra energía al equipo Y que sobre todo Cuando el Madrid pudo correr Después de la primera gol Ahí Valverde es que es un jugador que rompe, ¿no? Y que aporta bastante más en ese contexto de partido Bueno, el partido se encaminaba claramente al 0-0 Pero Madrid hizo algún cambio Como digo, ese de Valverde También salieron... Ya avanzada la segunda parte Asar y Jovic al campo precisamente Que yo no sabía por qué no salían por delante de Isco Pues salieron por Isco y por Rodrigo Goez Y la verdad es que salieron con ganas Salieron con ganas de demostrar ambos jugadores Y de hecho entre ellos generaron un par de ocasiones Que se fueron por realmente poco, ¿no? En fin Salieron con ganas Salieron con ganas y de hecho Asar los minutos que tuvo Hostias Fueron minutos de verticalidad De intentarlo De desbordar De desbordar Cosa que Asar no está acostumbrado a hacer Y de eso, de generar ocasiones De generar ocasiones, ¿no? Que es algo que Que siempre le ha costado a este jugador, ¿no? Siempre le ha costado Tener continuidad Siempre le ha costado tener continuidad Y bueno, pues Creo que Asar ha tenido buenos minutos Y viendo esto Se comprende menos Que no jugase el otro día Un gran serie Y Jovic Bueno, Jovic lo ha intentado Hizo algún Algún buen encontrado Algún buen gesto Reclamó un penalti En un pase Es verdad que Se lanza al solo jugador de Granada Yo creo que le pegan el brazo Antes de De darle después a la espalda Pero Pero claro Es esta que se está tirando al suelo Entonces El brazo está aquí abajo El brazo está en posición natural Supongo que es posición natural ¿No? Porque estás lanzando al solo Donde vas a poner el brazo Pero Pero bueno La votación de Jovic Mira Lo hemos comentado en el directo Vi un hilo en Twitter el otro día Si me seguís en Twitter Y si no Podéis entrar en mi Twitter Lo tenéis en la descripción Y comenté El otro día Una cosa de un hilo Que vi sobre Luka Jovic Y la continuidad que he tenido en Madrid Es que Viendo eso Creo que es poca Poco más Se le puede pedir Al jugador Sinceramente Con esa continuidad Creo que poco se le puede pedir Eso contra Jovic En cuanto a Asar ¿Y Asensio qué? Pues Asensio sacó a relucir su disparo No ese disparo tan potente que tiene Lo sacó a relucir De hecho lo intentó Lo intentó la primera parte Aunque le taparon los tiros y tal Y en la segunda Parte del gol que marca Que es Que es un golazo Es un golazo Es un tiro potente Que va pegado al poste A una altura Cerca de la base La verdad es que es un golazo de Asensio Imparable Va al portero Que ni siquiera se estira Para intentar sacarla Y después tiene otra también Que se va Un poco por arriba De la escuadra derecha De la portería De Maximiano Y la verdad que Bueno Pues Asensio eso Asensio eso Más allá de eso ¿Ha tenido alguna incidencia? Creo que no demasiado Pero bueno Es que tío Si es capaz de sacar esos tiros Y marcar goles No se le tiene que pedir nada más Pero bueno Lo que pasa es que Estos tiros Lo saca poco Lo saca poco Hoy le ha dado por tirar Hoy le ha dado por Por intentarlo Pero hay otros partidos En los que ni siquiera Tira una vez No se si porque tiene Más La marca más encima No se si porque No se porque No se ve con confianza No se cual es el problema Con este jugador En ese sentido Pero bueno Ha marcado un golazo Un golazo que Le ha permitido al Madrid Ganar el partido Si no llega a marcar Asensio ese gol De esa forma Pues Pues yo creo que Esto se habría ido Con el 0-0 Igual que se fueron Osasuna Cádiz Villarreal Y Alguno más Bueno chicos Pues esto es Esto es lo que hay Madrid ha ganado Al Granada Ha ganado por la mínima Después del gol Es verdad que el Madrid Ha tenido algunos contras No ha terminado de definirlas bien Hay una que le saca a Maximiano Asensio Que es clarísima Que era clarísima de gol Y Y se la Se la quita Hay otra también Otra jugada En la que Tocan Asensio y Valverde Asensio le deja un Un balón al espacio a Valverde Que se plantaba solo delante del portero Y el árbitro La pita Pita una falta Mateo Laoz Que ni es falta Ni es nada Se inventa una falta Que corta Una jugada de mano a mano De Valverde con el portero Y Poco más que comentar Yo creo Madrid gana Es lo importante Se pone a 6 del Sevilla Y a pensar en el próximo Partido contra Villarreal Y la madriguera Me va a plantar El Villarreal En el antiguo Madrigal Ahora está De la cerámica Chicos os dejo Con las reacciones al partido Y nos vemos a la próxima No Ojo Estaba Asensio como Valverde Que ha pitado Ha pitado o falta A ver a ver a ver Que ha pitado Se llevaba Valverde Solo contra la portería rival Que ha pitado Mateo Laoz Un codazo De Valverde Oh Los desmayos Chicos Los desmayos Chicos Los desmayos Chicos Los desmayos De Granada Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Los desmayos No he hecho nada Tío De momento he empezado la carrera Pero si me llevan para trabajar Pues se acabó la carrera Ojo Vale para Marcelo A ver que es lo que hace el Real Madrid Marcelo con Eden Asar 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 El pico de la área Deja atrás para Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Toni Kroos Va a buscar ese pase No va a llegar a nadie Recupera Buena recuperación Habilitado Volando Asensio 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 A la cueva de Granada Ojo Jovic Ojo Jovic Nadie le sale el paso a Luka Jovic Uy el tiro El tiro ha sido lamentable Reclama Jovic Penalti Sigue la jugada Le llega el balón Asensio Vaya palabra de Maximiano Reclama Jovic Penalti Reclama Jovic Penalti Quiero ver replay de eso ¡Suscríbete!